El presidente Nicolás Maduro en la toma de posesión de su segunda gestión de gobierno donde hace un llamado a la reunificación al trabajo unificado de los patriotas y por supuesto a construir los estados comunales el ciudadano alcalde nos invita a hacer una revisión de los procesos una revisión de los procesos que va, como le dije anteriormente de la mano de la participación protagónica.